¡Hola! ¿Qué tal fanáticos del deporte? Soy Gabriel Valeri, un placer acompañarles y saludarles hoy miércoles 10 de octubre del año 2018. Arrancamos hablando de la final del campeonato Germán Pomares-Soldoñez que dio inicio el día de ayer y el equipo de lo tanto superó fácilmente nueve carreras por dos al equipo de los mimados de la capital. Se destaca un gran trabajo monticular de Jorge Bucardo. Bucardo trabajó seis entradas, dos tercios, solo permitió cuatro imparables, dos carreras. Pero nosotros hablamos con Benjamín Alegría quien conectó el imparable que encendió la llama en ese segundo episodio para que el equipo de los tantos posteriormente nos darán nueve carreras. Escuchamos sus declaraciones. Bueno, fue un turno bien importante como ya lo dijiste con dos sábados. Hicimos ese rally y ahí ganamos. Gracias a Dios hoy por ese turno y que las cosas salieron bien. O sea, hay que empezar a Wilton López, imagino que saben que tienen que pedir diferencia, no la mentalidad de diferencia. Sí, bueno, como muchos saben, él es un gran pinche, un gran pelotero, tremenda persona y nosotros tenemos que venir bien preparados, hacer el doble, ajustarlo bien y tratar de hacer el resultado contra él, que es un tremendo pinche. También conversamos con Emilio Castro y Ronald Gardo de los líderes ofensivos por parte del equipo La Máquina de Roja quien hablan sobre esta primera victoria. Primeramente, darle gracias a Dios, el gran trabajo que se hizo, en realidad las cosas, Ariti es un tremendo pinche, supimos aprovecharlo. Yo lo que he dicho, pues, es que si nosotros trabajamos en conjunto, hacemos las cosas bien en terreno de pelota, vamos a lograr estos triunfos. Las cosas fueron a favor nuestra y eso es así, pues, vamos a seguir con siempre, con esa mentalidad fuerte y jugar bien y a jugar colectivamente. Iniciar ganando el primer partido de la final es muy importante, ¿no? Porque ya te pones adelante, así que seguimos luchando, seguimos trabajando, esto no ha terminado. Hay que seguir trabajando duro, enfocado, para buscar cómo ganar el campeonato. El segundo juego de la serie final se realizará este jueves a las 6.30 de la tarde en el Estadio Nacional La Casa del Juego Perfecto. Videnzo Flore es el nombrado abridor número 2 por parte del equipo de los indios del Boer y se espera que Braulio sirva ahora por los datos. En el fútbol nacional, Liga Primera, torneo Apertura, temporada 2018-2019, hoy se realizarán tres partidos de reprogramación a las 3 de la tarde. El equipo de los caciques del Diengen reciben a Lugnan Managua. A las 6 de la tarde, el equipo del Walter Ferretti se enfrenta al Juventus en la reprogramación de la jornada número 1, que no se pudo desarrollar porque el Walter Ferretti tenía compromisos internacionales. Este partido será transmitido por Radio Sandino y a las 7 de la noche, el Real Esterín se enfrenta a Ocotal en el Estadio Independencia. Para finalizar, ahora en el ámbito internacional, el equipo de los Yankees de Nueva York perdieron 4 carreras por 3 entre las medias rojas de Boston en el cuarto partido de la serie divisional y esto le permitió a las medias rojas de Boston clasificar por el título de la Liga Americana, en donde se enfrentará a Houston a partir de este sábado. De esta forma, le ponemos punto final a esta cápsula deportiva. ¡Gracias!